Parece que nosotros somos como, no sé cómo decirlo, el último mohicano de la prevención. Parece que cuando todo ha fallado, y es así, nosotros actuamos cuando todo ha fallado, con mayor o menor éxito, no ya en cuanto al resultado que podamos obtener de nuestros escritos de acusación, sino si eso puede llegar a servir para que todo lo anterior no suceda en más ocasiones, que es al menos el objetivo que se trata de perseguir cuando a alguien se le impone una condena por un determinado delito. Bien, a ver, para conocer qué somos nosotros, qué es el fiscal. Ese es el artículo que regula nuestra función en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. No somos solo personas que se dedican a formular escritos de acusación, en el ámbito penal sí sucede, pero la finalidad que tenemos con nuestra función es la que aparece ahí. ¿Esto qué significa? Esto significa que una vez que hemos elaborado o hemos estudiado un determinado procedimiento, la conclusión a la que podemos llegar puede ser la de formular acusación o la de sostener la absolución de una persona en el caso de que consideremos que no existe ningún tipo de indicio suficiente como para sostener la acusación y pedir la condena de una persona y la imposición de una pena. Y esto también afecta, por supuesto, cuando nos enfrentamos a un procedimiento en el que se ha producido un fallecimiento, una lesión o una enfermedad profesional. Es necesario valorar todo y tomar una decisión que no siempre será la que se acomode a lo mejor a los intereses del lesionado, de la familia del fallecido, de quien está sufriendo la enfermedad profesional. ¿Cuáles son los principios por los que nosotros nos regimos? Son importantes porque, a diferencia de lo que sucede con los juzgados y tribunales, nosotros somos un cuerpo jerarquizado, fundamentalmente porque tenemos que cumplir con una función que es la de la unidad. Siendo un cuerpo jerarquizado, tenemos que actuar de manera única en todo el territorio o al menos intentar actuar de manera única en todo el territorio. De ahí ese principio de jerarquía que a veces se nos echa en cara para denostar quizás nuestra función. Principio de legalidad. Tenemos que respetar, obviamente, el cumplimiento de la ley, lo que se establece en la ley, la imputación de los delitos, cuando hay que imputar, cuando no hay que imputar, respeto absoluto de la ley. Y el principio de imparcialidad. Consecuencia del objetivo del artículo anterior, nosotros no tenemos ninguna visión de un asunto más allá que encontrar la verdad o lo más cercano a la verdad. Nosotros, quien tenemos o a quien tenemos de nuestro lado o a quien tenemos que defender es a la sociedad que se ve afectada como consecuencia de la comisión de cualquier delito, porque, como titulares de bien jurídico, son afectados por la comisión de ese delito y tratamos, a través de nuestra función, de cumplir con la función de garantizar o de restablecer ese bien jurídico que se ha visto alterado como consecuencia de la comisión de un delito. ¿Por qué decía que es un fracaso? Nuestra actuación. No me refiero a nuestra actuación, me refiero a cuando nosotros actuamos. Nosotros actuamos cuando todo ha fracasado. Leyendo un estudio del Instituto Nacional de Seguridad y de Salud en el Trabajo sobre los fallecidos producidos en accidentes de trabajo entre el año 2020 y el 2022, algunas de las conclusiones a las que llegaban era esa. Que en el 13% de las empresas donde se produce un accidente mortal no tenían ningún tipo de modalidad preventiva, ninguno. Que en el 17% de las empresas había finalizado el... Que, perdón, que solo en el 17% de las empresas había finalizado todo el proceso preventivo de evaluación, de decisión y de adopción de medidas. Es cierto que en este 17%, tan solo el 6% de los fallecidos se incluían dentro de ellas. Pero nos da una muestra de qué sucede. Y como en el 74% de los accidentes mortales se trataba de empresas entre 1 y 49 trabajadores. ¿Por qué digo que es un fracaso? Porque evidentemente cuando todo ha fallado, pues actuamos nosotros. De ahí que nosotros seamos, como dice ahí, la última ratio, la última razón, la última vía de solución posible ante, por desgracia, los fracasos que se producen desde el momento en el que hay alguien que decide que hay que adoptar unas determinadas medidas de seguridad o unas determinadas condiciones de trabajo para personas de edad, distinguir en función del sexo, en función del género, eso no se va cumpliendo, va actuando la inspección de trabajo, hasta que al final, una vez que todo ha fallado, nosotros intervenimos. Establezco esa distinción de la última ratio con el principio de intervención mínima porque a veces, no sé si algunos han estado en algún procedimiento judicial o han tenido cercano algún procedimiento judicial, en muchas ocasiones, sobre todo los letrados de la defensa, utilizan ese principio, el principio de intervención mínima para justificar la petición de una absolución frente a una petición y una acusación por un delito contra los derechos de los trabajadores o por cualquier otro, ¿vale? ¿Pero por qué digo esto? Porque el principio de intervención mínima no es un principio que vaya dirigido ni a los fiscales ni a los jueces. Nosotros no tenemos la capacidad de decidir cuándo actuar o cuándo no actuar. El principio de intervención mínima es un principio que corresponde al legislador, si el legislador considera que una conducta ha de ser sancionada, nosotros deberemos de observar exclusivamente si se dan los requisitos para sancionar esa conducta. No cabe acudir a un principio de intervención mínima para no sancionar una conducta. ¿Por qué? Por el hecho, por ejemplo, de que después de cuatro años, cinco años o seis años en los que puede tardar en resolverse un procedimiento penal, por desgracia, sean satisfechos las responsabilidades civiles y se puede llegar a pensar qué sentido tiene imponer en ese momento una conducta a un empresario, a un técnico de prevención, a un arquitecto o a un coordinador de seguridad y de salud. El principio de intervención mínima no impide que esas conductas sean sancionadas. Se dará lugar a otra serie de atenuantes de la responsabilidad, como reparación del daño, dilaciones indebidas, etcétera, etcétera. Pero no acudir al principio de intervención mínima. ¿Por qué? Porque el legislador ya ha decidido cuáles son las conductas a sancionar. Nosotros, si vemos que hay razones para sancionar, deberemos de sancionar, en nuestro caso, de solicitar la condena y los jueces de condenar o no, sino en función de lo que consideren. ¿Qué es la unidad de seguridad y salud en el trabajo de la Fiscalía General del Estado? A ver, es cierto que a lo mejor no es una de las unidades más conocidas. A lo mejor es más conocida la unidad o la Fiscalía de Seguridad Vial, la Fiscalía de Violencia de Género, la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio o de Discriminación. Bien, pues otra de las materias que se consideran de especial relevancia para la Fiscalía y que se ha ido considerando poco a poco a través de esas instrucciones de carácter interno, la primera del año 2001, la siguiente del 2005 y la última del 2007, y que concluye con esta circular, es la relevancia de este tipo de procedimientos y la importancia que para la Fiscalía tiene por la trascendencia de los bienes jurídicos que se tratan de proteger y que se tratan de sancionar cuando se quebrantan con nuestra actuación. Estamos hablando del derecho a la salud, el derecho a la vida y a la integridad de una persona. No son, quizás, bueno, de hecho no son, no, son los mayores bienes jurídicos que se deben de tratar de proteger a través de la legislación. Como ven, quizás se puede decir, pues os habéis empezado a dar cuenta un poco tarde, si tenemos en cuenta que la primera instrucción es del año 2001. Es cierto que es a partir de ese momento cuando el número de procedimientos que se inician y se encohan y que dan lugar a procedimientos judiciales, juicios y condenas, son mucho mayores que los que existían antes. ¿Por qué? A ver, hay que tener en cuenta que, como ya luego explicaré, estos procedimientos llegan al Tribunal Supremo en muy escasas ocasiones. ¿Esto qué significa? Significa que poder obtener una unidad de criterio por parte de los órganos judiciales si no se acude al Tribunal Supremo es complicado. De tal manera que, al menos nosotros que no estamos vinculados por ese principio de jerarquía, tratamos a través de nuestras conclusiones y de nuestra actuación de lograr esa unidad de actuación en todo el territorio, con independencia del resultado que luego del lugar. Eso son, por decirlo de alguna manera, los hitos en la creación de la unidad de seguridad y salud en el trabajo, dependiente de la Fiscalía General del Estado, que concluye en una circular, que es esa, la 4-2011, donde se tratan de dar unas pautas generales de actuación frente a los accidentes de trabajo, interpretar los preceptos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos de la especialidad y que van desarrollándose en todas las instrucciones anteriores? Como digo, lograr una eficaz coordinación con la administración laboral. Nosotros vamos prácticamente de la mano con la inspección de trabajo y con los institutos regionales de seguridad y de salud, por lo que luego les voy a contar. Esa coordinación con la administración laboral es tal que existe una instrucción que está en fase de renovación, una instrucción del año 2007 sobre qué tipo de relaciones debemos de mantener con la administración laboral, de tal manera que ellos tienen en determinadas ocasiones la obligación de comunicarnos a la Fiscalía cuando se aprecien, por ejemplo, en las actas de infracción, incumplimientos normativos que consideren que son constitutivos de delito o que aparentemente puedan ser constitutivos de delito. Esas actas se remiten a la Fiscalía para que la Fiscalía actúe en consecuencia. Asegurar la presencia activa del fiscal en todos los procesos relativos a la sinistralidad laboral, es decir, fomentar la intervención del fiscal en toda la fase del procedimiento judicial. A ver, no solo en los territorios existen accidentes de trabajo y procedimientos contra los derechos de los trabajadores, existen otros procedimientos, pues a través de la creación de unidades especializadas se pretende que ese fiscal encargado de la sección en ese territorio intervenga de la mayor forma posible de manera presencial en todas las actuaciones judiciales. A ver, esta parte, evitar la disponibilidad por parte del concreto trabajador afectado de un bien jurídico protegido que le trasciende. ¿Qué significa esto? Significa que los delitos de los que nosotros nos vamos a ocupar son delitos de naturaleza pública. ¿Qué significa esto? Significa que la persecución es de oficio. No es necesario ni la presentación, mejor dicho, no es necesario que el trabajador perjudicado o el familiar perjudicado sostenga la acusación para que nosotros continuemos actuando. De tal manera que, en el supuesto de que nos podamos encontrar en un procedimiento donde con un trabajador fallecido o lesionado se han satisfecho las responsabilidades civiles, la acusación particular no quiere continuar, el trabajador no quiere continuar con el procedimiento, la familia no quiere continuar con el procedimiento, eso no impide que nosotros debamos, no ya que podamos, sino que debemos de continuar. ¿Por qué? Porque no solo se trata de proteger la salud, la vida o la integridad de ese trabajador, sino que lo que se trata de proteger con el delito que luego veremos es la salud y la integridad de todo el colectivo de los trabajadores, aunque de alguna manera se concrete en un determinado trabajador en un momento concreto y más cuando se produce un resultado lesivo. La especialización en la formación continuada de fiscales, impulsar un seguimiento de las causas, por supuesto respetar el principio de legalidad y proporcionalidad, quiero decir que esto a lo mejor es algo reiterativo, pero de la misma manera que nosotros tenemos que continuar a pesar de que no quiera continuar el perjudicado afectado, lo contrario también. No porque el perjudicado continúe con el procedimiento, nosotros tenemos que continuar si entendemos que no hay razones para ello. Y luego la red de delegados, ¿qué es lo que se trata con la especialidad o qué es lo que supusieron esas instrucciones y esa circular? La creación no solo de la unidad especializada dependiente de la Fiscalía General del Estado, sino la creación de secciones y de unidades especializadas en cada uno de los territorios formados por un fiscal o por varios fiscales en función del volumen de población. De tal manera que en todas las provincias y también a nivel autonómico, existe un fiscal autonómico encargado de coordinar este tipo de procedimientos en todas las provincias, existe una sección de sinistralidad, llamada antes de sinistralidad, ahora es de seguridad y de salud en el trabajo, que se encarga de coordinar al menos el despacho de todos los procedimientos que afecten a los derechos contra los trabajadores, determinados delitos contra los derechos de los trabajadores, fundamentalmente los regulados en el artículo 316, 317 y todos los resultados lesivos que se pudieran producir, homicidio, lesiones, etcétera, etcétera. Bueno, las funciones de la unidad, estas serían, voy a pasar rápido, las funciones de la unidad serían las funciones que nos competen a nosotros, a los miembros de la unidad de la Fiscalía General del Estado, que no dejan de ser, sino trasunto de aquellas otras obligaciones que se tienen que cumplir, que es establecer criterios de actuación de manera coordinada en todos los territorios. Respecto a la última, respecto a la participación en protocolos y convenios de coordinación, bueno, yo creo que Laura ya ha hecho referencia a él a un convenio firmado en, creo que se publicó en enero del 2023, entre el Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior, Ministerio Fiscal y Ministerio de Justicia, para la investigación tanto de los delitos de riesgo como de los delitos de resultado en el ámbito de los delitos contra los derechos de los trabajadores, estableciendo una serie de obligaciones que suponen la coordinación entre todos nosotros, entre todos los que intervienen, Inspección de Trabajo, Guardia Civil, Policía, Policía Nacional, Ministerio Fiscal, órganos judiciales, para tratar de lograr una mayor efectividad en la investigación de este tipo de delitos. Y sobre todo esta, al menos en el territorio en el que yo estaba hasta que me vine aquí, nosotros manteníamos reuniones con las organizaciones sindicales que así lo querían, reuniones entre la sección de la fiscalía especializada para que nos pusieran de manifiesto lo que ellos quisieran ponernos de manifiesto que afectara a la materia propia de la especialidad. Y esto continúa todavía, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades de ayuda o de colaboración que podamos brindar a los órganos sindicales. ¿De acuerdo? Un accidente de trabajo. Vale, eso es un accidente que ocurrió en... Quiero decir que los accidentes de trabajo no son solo construcción, no son solo servicios, no son solo lo que nos podamos imaginar. Eso también es un accidente de trabajo. Eso ocurre en un pueblo de Ávila, no sé si hace tres o cuatro años, no lo sé muy bien, no me acuerdo ahora, en el que fallece una bailarina, una cantante, la cantante que aparece a la derecha, que no se la ve muy bien, aparece como consecuencia de que, no sé si han fijado, salen unas bengalas de los dos lados del escenario, pues una de las bengalas estalla de manera indebida, inadecuada, distinta como debería de haber estallado, la bengala estaba dentro de una carcasa de metal, de una lanzadera de metal, revienta la carcasa y parte de los fragmentos la da en una pierna, la secciona una de las arterias y muere desangrada sin posibilidad de que pudiera recuperarse. Eso también es un accidente de trabajo. Bueno, ¿qué es un accidente de trabajo para nosotros? Pues eso, lo que aparece allí, un puzzle. Nosotros tenemos que ir recabando todo aquello que consideramos necesario para poder ir encajando todas las piezas y determinar todo aquello que tenemos que determinar. ¿De qué nos ocupamos nosotros? Nos ocupamos de esos dos delitos, 316, 317 y 318, y todos los delitos de resultado que lleven aparejados los anteriores. Bueno, ejercitamos en los procedimientos la acción penal y la acción civil. Es decir, no solo solicitamos la condena de aquellos que se merecen ser condenados, sino que también solicitamos la reparación de los daños, de los perjuicios que se pudieran haber ocasionado al trabajador lesionado o a sus familiares en función del resultado lesivo que se hubiera producido. Uy, no aparecía. Acción civil que ejercitaremos solo en el caso de que el perjudicado no se haya reservado la posibilidad de ejercitarlo en otro tipo de jurisdicción o en otro lugar, no, en otro tipo de jurisdicción. ¿Qué dice el delito del artículo 316? Pues dice eso, que parece muy sencillo. Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física. El 318 vendría a ser una especie de complemento al 316. El 317 no lo he puesto, pero es esencialmente igual al 316, pero en vez de ser cometido con dolo, cometido por imprudencia grave. ¿Qué dice? Pues viene a decir que en el caso de que el sujeto legalmente obligado, en el caso de que el sujeto responsable sea una persona jurídica, las personas físicas contra las que podremos ejercitar acusación o investigar son esas las que aparecen ahí. El administrador, el encargado de seguridad o aquellos otros que pudiendo remoliarlo no lo hubieran hecho. ¿Cuáles son los caracteres de este delito? Vale, es un delito especial. ¿Qué significa un delito especial? Es un delito que solo pueden cometer determinadas personas. Un robo, un homicidio lo puede cometer cualquier persona. Los delitos contra los derechos de los trabajadores solo lo pueden cometer determinadas personas. ¿Quién? Los que se llaman sujetos legalmente obligados. Que ese es, bueno, pues uno de los problemas mayores con los que nos encontramos nosotros. La determinación de la autoría en este tipo de delitos es una de las cuestiones que más trabajo nos lleva y más dificultades tenemos. Es un delito de peligro. ¿Qué es un delito de peligro? Un delito de peligro es aquel que, a ver, todos los delitos lo que tratan es de proteger determinados bienes jurídicos. ¿Vale? El delito de lesión trata de proteger el bien jurídico e integridad física. ¿Cuándo actúa un delito de lesión? Unas lesiones, en cualquier tipo. ¿Cuándo la lesión se ha producido? Con los delitos de peligro lo que se trata es de anticipar la sanción frente a comportamientos que puedan generar determinados daños. En este caso, en el caso del 316, anticipar que se genere una lesión para la vida, una lesión o un daño para la vida, la integridad física o la salud de un trabajador. Es una norma penal en blanco. ¿Qué significa eso? Significa que, si se acuerdan, los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. Eso es una norma penal en blanco. Significa que tenemos que acreditar, para que se acredite uno de los elementos del delito, que se ha producido la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. ¿Quién no se ayuda en eso? Pues, evidentemente, la inspección de trabajo y también el Instituto Regional. ¿Que no significa que una vez tenido cumplido esto lo tengamos más fácil? No. Porque tenemos una parte, una parte de ese delito. Tenemos la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. Es infracción de normas de prevención de riesgos laborales que tiene que tener relación con el resultado que se pide, que es la generación de un peligro. ¿Por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones la inspección de trabajo puede sancionar por falta de formación. Pero si la situación de peligro que exige el tipo no tiene relación con la falta de formación, tendremos una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. Pero seguramente tendremos otra más, otra infracción más. Pero esa infracción no la pondremos tener en cuenta para poder aplicar y exigir el tipo del 316. Delito de comisión por omisión. No se exige, si se dan cuenta, es los que con infracción de las normas de prevención no faciliten, no se exige una conducta activa. Aunque, bueno, podemos discutir si el no facilitar o el facilitar de manera indebida es una conducta activa o no. En definitiva, es no proporcionar todos los medios necesarios, adecuados y concretos al trabajo que den lugar a una situación de riesgo. Un poco he adelantado ya los requisitos. Sujetos legalmente obligados. Solo personas físicas. ¿Por qué digo esto? Porque la inspección de trabajo lo que sanciona son personas jurídicas. Nosotros, lo que, vamos, nosotros. El derecho penal lo que sanciona en este tipo de comportamientos son personas físicas. No hay personas jurídicas sancionadas. Si se acuerdan, el 318 decía que cuando se produjera, cuando el sujeto responsable pudiera ser una persona jurídica, habría que acudir a una persona física. ¿A qué persona física es la responsable del incumplimiento y de la comisión de ese delito? Infracción de la normativa, lo que he dicho antes, que se acredite la infracción de la normativa preventiva de riesgos laborales. Y la infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, decía antes, que nos ayuda a la inspección de trabajo. Pero a veces la inspección de trabajo puede hacer un acta, pero no sancionar. A pesar de eso, si nosotros entendemos que se ha producido una infracción de la normativa preventiva, aunque ellos hayan considerado que no es sancionable, nosotros sí entendemos que hay que continuar, continuaremos. No necesitamos una sanción. Necesitamos una infracción, no una sanción. No facilitar medios. ¿Qué es eso de no facilitar medios? A efectos penales. Es no proporcionar un EPI, es no colocar una barandilla, es no establecer un sistema de extracción en algún lugar donde sea necesario, es no dar formación, es no dar información, es no elaborar un plan de prevención de riesgos, es no tener nombre a un coordinador de seguridad, es no tener un plan de seguridad y de salud concreto a la obra que se está realizando. Bueno, pues todas esas cosas que he dicho, todas esas cosas son no facilitar medios. No solo es no facilitar medios de carácter material, de hecho, a lo mejor puedo decir una borrada, pero bueno, ya me corregís. Quizás los medios más importantes son todos los anteriores a aquellos, o sea, todos los anteriores necesarios para que se acabe decidiendo que hay que dar, que hay que colocar una barandilla, que hay que colocar una red o que hay que dar un EPI a un trabajador. Quizás los anteriores son los más esenciales, los más esenciales porque presuponen una verdadera integración de la actividad preventiva en la empresa, el estudio de cuáles son los riesgos, la evaluación de los mismos y la decisión de cuáles son los medios necesarios para ello. Que luego que se haya cumplido todo eso y luego no se proporcione, ese medio específico concreto, perfecto. Pero lo anterior también puede suponer o generar situaciones de riesgo. Claro, lo último, el poner en peligro grave la vida o la salud o integridad física de los trabajadores. Este no es un delito de peligro abstracto, es decir, no la mera conducta genera un peligro. Es necesario que se coloque al trabajador lo que se viene a decir en una situación próxima a la producción de la lesión. Porque si no, entraríamos en una situación semejante a la de la inspección de trabajo. ¿Qué diferencia habría entre la actuación de la inspección de trabajo y nuestra actuación si ellos sancionan cuando puede existir una situación de peligro abstracto? La connotación de la actuación penal frente a la actuación administrativa de la inspección es precisamente esa, la generación de un peligro concreto para la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores, que es otro de los escollos también más importantes porque evidentemente cuando se haya producido un resultado lesivo la situación de peligro concreto estará más clara que si ese resultado lesivo no se ha producido. Es cierto que hay situaciones donde el peligro concreto no es necesario que desemboque en un resultado lesivo. Yo recuerdo su puesto donde la inspección de trabajo ha actuado, ha elaborado un acta de infracción, nos lo ha comunicado a fiscalía porque entiende que hay una situación de peligro concreto. Me acuerdo una específica en la que un trabajador estaba subido cuando llega a la inspección de trabajo en una construcción en el caso de una excavadora, bueno, pues en una situación palmaria de situación de peligro concreto de incumplimiento de normas de seguridad. ¿Qué es esto de los concursos? Los concursos son figuras jurídicas que se producen cuando se comete un delito y que es necesario resolver en función de ese principio de proporcionalidad. Nos podemos encontrar con una situación de riesgo donde sea, pongamos por caso, la situación de las imágenes que les mostraba. ¿Cuántos trabajadores estaban en situación de riesgo? Todos los que estaban encima del escenario. ¿Cuántos trabajadores lesionados hubo? Ya les digo, hubo varios, ¿eh? Pero pensemos que solo hubiera resultado lesionada la bailarina fallecida. ¿Qué sucede en ese caso? Imaginemos que solo ha fallecido la bailarina y que no ha habido más trabajadores colocados en situación de riesgo. En este caso estamos ante lo que se llama un concurso normativo. Es importante esto por lo siguiente. Porque el concurso normativo nos obliga a penar exclusivamente por el delito que englobe las dos conductas. Hay un solo trabajador afectado, un solo trabajador lesionado. Se entiende que hay una especie de progresión delictiva entre la comisión del delito contra los derechos de los trabajadores y el homicidio imprudente, que sería este caso. Y nos obliga a penar por el homicidio imprudente, en este caso, porque lleva aparejada la pena más grave. Homicidio imprudente que está castigado entre uno y cuatro años. Pero nos podemos mover en toda la horquilla, entre uno y cuatro años. ¿Qué sucede en el caso de que, aparte de la bailarina, como sucedió realmente, estuvieran afectados los otros miembros de la orquesta? En este caso, hablaríamos de un concurso ideal de delitos. Un concurso ideal de delitos porque, aparte de la progresión delictiva que ha dado lugar al fallecimiento de una trabajadora, se han puesto también en situación de riesgo otros trabajadores. Con lo cual, el bien jurídico, que es el derecho a la integridad física de los trabajadores, del artículo 316, de sancionarse solo con el homicidio, no se vería protegido. ¿Qué nos dice en ese caso la ley? Que tendremos que ir a aplicar la pena establecida para el delito más grave en su mitad superior. En este caso, el delito más grave sigue siendo el delito de homicidio. Pero la mitad superior supondría una pena de entre dos años y seis meses a una pena de cuatro años. Traspasando el umbral de los dos años, las posibilidades de que la pena se cumpla, la pena de prisión se cumpla, son mucho mayores. De ahí esa diferencia y la importancia de por qué me he metido en este rollo. Penas. ¿Qué penas llevan aparejadas estos delitos? Pues lleva aparejada la pena de prisión, pena de multa. El 316 lleva aparejada la pena de prisión, de seis meses a tres años de prisión y pena de multa. Los delitos de resultado lesivo, pues en función del resultado lesivo. El más grave es el homicidio, que lleva aparejada una pena de entre uno a cuatro años de prisión. Pero también se suelen imponer y son las que más, bueno, las que más se discuten son las penas de accesorias de inhabilitación especial. Es decir, nosotros cuando formulamos acusaciones, aparte de solicitar las penas que correspondan, solicitamos penas accesorias de inhabilitación, que es una pena de inhabilitación especial. La inhabilitación especial para un arquitecto para ejercer su trabajo durante el tiempo que dure la condena de prisión. Ya les puedo decir que cuando se tratan de llegar a acuerdos en esta materia, los grandes escollos son las penas de inhabilitación, más allá de las penas de prisión, porque es cierto que para que se llegue a cumplir una pena de prisión por un delito de esta naturaleza es difícil. Es difícil que se impongan penas superiores a los dos años de prisión. Pero las penas de inhabilitación sí, y esas suponen mucho un importante escollo cuando se trata de llegar a un acuerdo o son las que más se discuten. Y la inhabilitación especial para ejercicio de arquitecto, de coordinador, de empresario. ¿Cómo investigamos nosotros? Nosotros investigamos a través de un procedimiento judicial la mayoría de las ocasiones, pero también a través de diligencias de investigación penal. Estas diligencias de investigación penal son nuestros procedimientos de investigación, los de la propia fiscalía, que cuando se producen, pues por ejemplo, cuando la inspección de trabajo nos remite a nosotros un supuesto en el que considera que hay hechos que pueden ser constitutivos de delito. Más allá de que el procedimiento a lo mejor se haya iniciado por vía judicial, en el caso de un delito de riesgo, de un delito del artículo 316 sin resultado lesivo, seguramente no habrá existido un procedimiento judicial iniciado, en ese caso la inspección de trabajo nos la transmite a nosotros, nosotros la examinamos y decidimos si se practican diligencias y si luego se formula una denuncia que irá a un procedimiento judicial. Formas de recibir el hecho, pues como digo, fundamentalmente a través de las actas de la inspección de trabajo, pero también a través de las denuncias que se quieran formular por cualquiera, incluso por organizaciones sindicales. Si alguien tiene conocimiento de una situación que puede creer que es constitutiva de delito, puede formular la denuncia ante el juzgado, pero también puede acudir a la Fiscalía. Les voy a explicar un poco lo que sucedió, parte de lo que sucedió en el accidente que les he puesto. Se elabora un acta por parte de la inspección de trabajo que sanciona tanto a la empresa como al servicio de prevención. Se realiza una investigación, lógicamente por parte de la Guardia Civil y también se hace una investigación por parte del servicio de explosivos de la Guardia Civil. Al servicio de prevención se la sanciona, porque yo creo que antes no lo he explicado bien, las bengalas se lanzan desde unos dispositivos artesanales que se habían fabricado por parte de uno de los empleados de la orquesta. Se meten las bengalas ahí y mediante un dispositivo electrónico se activaba en el momento oportuno para que las bengalas salieran. Ese equipo de trabajo no había sido evaluado por parte del servicio de prevención, a pesar de que el servicio de prevención conocía que se estaba utilizando. ¿Qué pasaba con esas bengalas? Esas bengalas se adquirieron con una determinada categoría, la categoría que aparece ahí, categoría T1, que expresamente en ese Real Decreto se dice que no pueden ser lanzadas a través de ningún dispositivo eléctrico, que tienen que ser lanzadas de la misma forma o en función de cuál es la etiqueta o las medidas de seguridad que llevar a la etiqueta de la bengala. Esa era la etiqueta de esa bengala. Por ahí pone, coloque el producto sobre una superficie plana y asegúrese de que está lejos de otras personas o cualquier parte del cuerpo, artículo para ser utilizado únicamente con encendido eléctrico. Ahí pone algo que no estaba permitido por el Real Decreto que regula ese tipo de explosivos. ¿Dónde aparece? Hay distancia mínima de seguridad, cuatro metros. Desde luego hoy no había cuatro metros. De verdad, lo que he dicho antes, de acuerdo a los fines dispuestos, se prohíbe la incorporación por particulares de un sistema eléctrico para la iniciación, que era lo que se había hecho, incorporar un sistema eléctrico. Claro, pues con todo esto hay que saber a quién imputar. ¿A quién imputar un delito contra los derechos de los trabajadores y un delito de homicidio? Claro, aquí se tomó declaración al administrador de la orquesta, al encargado, al director musical, al director técnico, al técnico del servicio de prevención, evidentemente a todos los músicos y a todos los acompañantes de la bailarina para que explicaran la situación. Pues bueno, entre todos ellos hay que determinar quién es el que llama a sujeto legalmente obligado, que tiene obligaciones en materia de seguridad respecto de los trabajadores, y decidir qué delito se le imputa. Porque a lo mejor a algunos solo se le puede imputar el delito de resultado, porque no es sujeto legalmente obligado. ¿El técnico de prevención, por ejemplo, es un sujeto legalmente obligado? ¿Se le puede imputar el delito de resultado? ¿Se le puede imputar el delito contra los derechos de los trabajadores? ¿Le corresponde al técnico de prevención implementar medidas de seguridad? ¿Su labor de asesoramiento es suficiente como para integrar ese concepto de sujeto legalmente obligado? ¿El director musical puede tener responsabilidad? ¿El administrador de la orquesta? ¿Qué dijo la pericial de la Guardia Civil? Bueno, pues, explosión en régimen de detonación. ¿Que no se puede determinar la causa de la detonación si fue por defectuosa fabricación, mal uso en el transporte, manipulación o fisura? ¿Que de no haberse introducido en el tubo metálico la detonación hubiera sido más débil? ¿Que solo debería iniciarse de forma individual y sin estar alojado? ¿Y que las consecuencias, obviamente, no hubieran sido tan graves si no hubiera estado alojado en un tubo metálico? Bueno, esto se complicó aún más, porque resulta que cuando se examinó si esa bengala, porque hay un registro de clasificación de explosivos, cuando se fue a comprobar si esa bengala de ese exportador estaba en ese registro, se comprobó que no estaba, no que no estaba, sino que estaba con otra categoría distinta, con una categoría que no era T1, sino que era una categoría T2, de tal manera que estaba etiquetado de manera incorrecta. ¿Qué suponía esos explosivos de categoría T2? Pues que se tenía que estar en posesión de un título de experto, que no tenía ninguno de ellos, en la creencia de que lo que estaban comprando era un explosivo de categoría T1, explosivo que, en definitiva, tampoco se podía haber introducido en una carcasa de ese tipo. Pues si a no introducir en una carcasa de ese tipo añadimos que el explosivo tenía una categoría superior, esa categoría superior suponía mayor potencia, pues tenemos todos los ingredientes para crear ahí un puzzle, no, un de 3.000 piezas, no, en 3D. Y nada más, porque no les puedo contar el final. Porque sigue ese procedimiento instruyéndose. Así que no les puedo contar nada más. Si lo supiera se lo contaba, pero no lo sé. ¿Vale? ¿Eh? Tres años después, por desgracia, sí, y no son de los que más están tardando. ¿Vale? Tres años después, por desgracia, sí, y no son de los que más están tardando.